En este vídeo vamos a estudiar cómo resolver un tipo muy particular de estructura que se llama la viga continua. Os recomiendo antes de ver este vídeo que veáis el vídeo anterior, el 6.1, en el que se explica el método general para resolver una estructura hiperestática. Como digo, en este vídeo vamos a ver una aplicación concreta, una forma de resolverlo para el caso específico de una viga continua. Bien, lo primero, ¿qué es una viga continua? Pues una viga continua sería algo como esto. Se define como una viga, un elemento prisma mecánico único, normalmente se dibujan horizontales, que está sujeto a una serie de cargas y que tiene como mínimo tres apoyos. Entonces, si tenemos 3, 4, n apoyos, una primera clasificación sería atendiendo al número de tramos en que queda dividida. Si tengo n apoyos sería n-1, tramos o vanos, ¿de acuerdo? Y eso sería una primera clasificación, pero lo más importante a la hora de resolverlo no es el número de tramos, sino el grado hiperestático real que tenga. Entonces, si tengo una viga continua de verdad que no tiene rótulas en medio, que es una única pieza, el grado hiperestático interno siempre va a ser de cero, es decir, internamente va a ser una estructura isostática, un único cuerpo, es isostático. Y por lo tanto el grado hiperestático total, que es la suma del externo más el interno, va a ser siempre de el externo, es decir, el que manda es el grado hiperestático externo, que como sabéis, su fórmula es el número de reacciones menos 3 para estructuras planas. Por lo tanto, lo que determina el grado hiperestático de una viga continua es directamente el número de reacciones menos 3. Vamos a empezar viendo los ejemplos, el primero de aquí arriba, vemos que tenemos una viga con un empotramiento que da lugar a tres reacciones más los otros dos apoyos simples, que son dos, en total 5. 5 menos 3, 2. Por lo tanto, tengo un grado hiperestático 2 en este primer caso. En el siguiente caso, como tengo menos reacciones porque en vez de tener un empotramiento tengo un apoyo simple, a la izquierda un apoyo articulado, pues sale el grado hiperestático 1. Es decir, para que veáis que no depende el número de tramos del grado hiperestático directamente, sino que hay que ver cuántas reacciones tengo. En los ejemplos de aquí abajo, pues tengo una primera viga con tres tramos, en la que tengo dos reacciones de la izquierda y otras tres reacciones sencillas de los apoyos, dan lugar en total a 5 menos 3, grado hiperestático 2. En el siguiente caso, tengo muchas más reacciones porque tengo dos empotramientos en los extremos, serían 3 y 3, 6, más otras dos reacciones en el centro, serían 8. 8 menos 3, 5, el grado hiperestático total. Bien, fijaros que en este caso he dibujado una carga en diagonal. ¿Por qué? Porque si tengo una carga en diagonal aparecerán esfuerzos en la barra de tipo flexión, que como sabéis me provoca cortante y momento flector, y por otro lado axiles. En ese caso sí es relevante el grado hiperestático 5. ¿Por qué? Porque la fuerza de axil, como sabéis, deberíais saber a esta altura, los problemas en resistencia materiales están como desacoplados, ¿de acuerdo? En una viga puedo tener esfuerzos de tipo axil, cortante y flector y de torsión, ¿de acuerdo? Y dentro de la flexión tengo los del eje Z y el eje Y, y esos cuatro grupos van cada uno por separado, desacoplados, de forma que en esta estructura en concreto tengo una fuerza vertical que me provoca flexión sobre el eje Z, lo cual en ese caso sería relevante el grado hiperestático 4, 4 grados hiperestáticos le afecta a la flexión, y luego tengo el axil, que se podría estudiar aparte como un problema totalmente desacoplado, en la que tendría el otro grado hiperestático que me falta hasta llegar a 5, ¿de acuerdo? De forma que las dos fuerzas horizontales de reacción irían al problema de axil y el resto de reacciones en el problema de flexión, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que si la fuerza no fuera inclinada, sino que fuera vertical completamente, como en el caso de abajo, entonces los dos últimos problemas serían equivalentes. O dicho de otra forma, si la fuerza en el penúltimo problema, en la penúltima estructura, si la fuerza fuera vertical, el problema sería exactamente equivalente a la última estructura. Y su grado hiperestático efectivo a la hora de resolver la flexión sería de 4. ¿Por qué utilizar vigas continuas? Bien, el motivo es muy sencillo, y se entiende por un motivo muy práctico, que es el que necesitamos diseñar elementos, ya sea en construcción, en muebles, en elementos mecánicos, que superen una cierta longitud, a partir de la cual, ya digamos, que se hace complicado que se cumpla con las especificaciones de tensión máxima y de deformación máxima. Por lo tanto, una posible solución, siempre que se pueda, es meter apoyos extra en medio de la barra o de la viva. Con esto se consiguen dos cosas. Una, el momento máximo, la tensión del material se reduce muchísimo, como se ve en la gráfica de arriba, que es la de diagrama de momentos fractores. El valor máximo absoluto se disminuye, con lo cual tiene un efecto directo en la economía del material, porque puedo diseñar el perfil, la viga, la barra, con mucho menos material. Necesito una sección, un segundo momento de área, mucho más pequeño, para aguantar a igual valor de tensión máxima admisible. Y abajo también se puede ver que el cambio es mucho más drástico, incluso, que es la deformación. Consigo una muy menor deformación en el material. Bien, vamos a ver exactamente el método para resolver las vigas continuas. Como digo, en el vídeo 6.1 contábamos cuál era el método general para una estructura hiperestática genérica. Aquí vamos a ver qué forma tenemos especial de elegir las variables hiperestáticas cuando tengamos una viga continua. Y este método se utiliza porque la resolución se hace mucho más sencilla que si se hace la elección de variable hiperestática de cualquier manera. Entonces, la elección que se recomienda para el caso de vigas continuas hiperestáticas es utilizar los momentos en los apoyos, los momentos internos, momento flector que ocurre en la sección de los apoyos. Por ejemplo, en esta figura de aquí tengo el apoyo 0, el apoyo 0, 1 y 2 o ABC. Y entonces, en las secciones correspondientes existe un momento flector internamente al material. Pues esas variables le voy a llamar M0, M1 y M2. En este caso concreto, como el apoyo 0 y el apoyo 2 son libres y son extremos, no son empotramientos, ¿de acuerdo? El valor que existe de momento flector en esos dos puntos, en 0 y en 2, se corresponde con la carga externa de momento que haya aplicada. En este caso concreto, como no hay, M0 valdría 0 y M2 valdría 0. De las tres variables ya conozco directamente 2. Eso va a ocurrir siempre, que sean extremos libres, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, me quedará como incógnita hiperestática solamente los los momentos flectores en los apoyos intermedios de la viga. Insisto, siempre van a ser incógnitas hiperestáticas los momentos flectores en los apoyos intermedios y en los extremos cuando sean empotramientos. Si no son empotramientos, no, porque son conocidos, son cargas externas conocidas. Y si no hay, valdrían 0. Bien, pues lo que vamos a hacer en el caso de vigas continuas es lo siguiente. Con esa decisión de variables hiperestáticas voy a partir la viga en tramos. Que tengo dos tramos, pues lo parto en dos tramos, como ocurre aquí. Y, como veis, el momento flector que ocurría internamente al material, por acción y reacción, una sección le hacía el mismo momento a su vecina, el momento M, en este caso el M1, que es el único momento intermedio, aparece en los dos tramos que toca. De forma que tengo que estudiar cada tramo de forma independiente. Cada uno de ellos ahora ya sí es una estructura isostática, por lo tanto, es más sencillo estudiarla. Y en los dos aparece M1, ¿de acuerdo? Ahora, el procedimiento que se recomienda en todos los libros seguir y porque tiene sus ventajas, es el siguiente. Aplicar superposición a este problema y estudiar cada uno de los tramos por separado lo que son las cargas externas y, por otro, los momentos en las secciones. El que se visualiza aquí ahora mismo, que estáis viendo, es solamente los segmentos de la de la viga aplicándole las cargas externas. Y a esto se le llama tradicional tradicionalmente los diagramas o los subproblemas isostáticos y se le pone a todo el subíndice o superíndice I cuando se está estudiando ese caso. Repito, estos son los mismos tramos, pero solamente poniendo las cargas externas. Es decir, estoy descartando los momentos intermedios, los M, M0, M1, M2, aquí no aparecen. ¿De acuerdo? Solamente la carga externa. Que no hay, pues no se dibuja nada. Y luego eso se superpone con lo que se llaman los subproblemas hiperestáticos. El nombre no es muy acertado porque no es un problema hiperestático, evidentemente es un problema isostático todavía, pero se le llama hiperestático porque aquí sí aparecen las variables hiperestáticas. En este caso, pues el M0, M1 y M2. Como podéis ver en este caso concreto, M0 ni aparece porque vale cero. M2 tampoco, pero M1 sí aparece. ¿Esto por qué se hace así? Pues porque como ahora veréis, esto tiene una serie de ventajas y los diagramas salen siempre de la misma. Los diagramas de momento flector aparecen siempre siguiendo un patrón muy parecido en el caso de los isostáticos y especialmente en el del hiperestático. Bien, a esto le falta algo. Si recordáis el método genérico de resolver problemas hiperestáticos, dijimos que había que descomponer los problemas hiperestáticos en la suma de varios problemas isostáticos y algo más, era añadir una ecuación de compatibilidad geométrica por cada variante hiperestática cañada. En este caso, de la viga continua, ¿cuál será la ecuación cañada? Pues siempre haré lo mismo, siempre impondré la ecuación de continuidad de giros o de giro conocido si estoy en un extremo. Por ejemplo, en este que estamos viendo aquí en la imagen, el único apoyo intermedio que hay es el 1 y por lo tanto la ecuación que me falta para despejar cuánto vale m1 es la ecuación que me dice que el giro en el apoyo intermedio por la izquierda tiene que ser igual al giro en el apoyo 1 por la derecha. Sencillamente eso. Que la viga no pueda acabar y hacer un quiebro y un pico en el apoyo. Tiene que continuar de forma suave. No sé si va a ir hacia arriba, hacia abajo, horizontal, pero tiene que ser continuo. ¿De acuerdo? Entonces, esa ecuación de forma matemática se escribe así. El giro por la izquierda es igual al giro por la derecha y tendré tantas ecuaciones, igual que ésta, como apoyos intermedios o apoyos extremos empotrados. Ahora, he aplicado superposición a esta gráfica de aquí, a esta estructura. Por lo tanto, el giro total por la izquierda y el giro total por la derecha lo puedo descomponer en la suma cada uno de ellos de dos términos. Del giro que tengo por la izquierda en el isoestático y el giro por la izquierda en el hiperestático. Y lo mismo por la derecha. ¿De acuerdo? Aquí hay un punto que sé que siempre le causa muchísima confusión a los estudiantes de este tema y es el tema de los signos. Bien, si utilizáis el convenio que viene aquí en la imagen, pues no habrá ningún problema. Simplemente todos los giros los podéis definir como que en cada punto. Son positivos si me hacen girar en el sentido contrario a las agujas del reloj comparado con el eje horizontal mirándose a la derecha. Es un criterio, yo lo veo bastante lógico y lo recomiendo, y de esa forma las ecuaciones siempre, siempre os quedarán giro por la izquierda igual al giro por la derecha. Hay varios libros y encontraréis por ahí otro material y no hay ningún problema en ello que os da el criterio contrario. Os dirá que el giro por la izquierda tiene que ser igual al menos el giro por la derecha. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente porque se toma como criterio que el giro se mide desde cada extremo de la viga mirando hacia adentro y positivo hacia abajo además típicamente. Bien, pues podéis tomar ese criterio si queréis, pero si lo pensáis, si en un apoyo para mí positivo es hacia abajo y para adentro y en el otro es para abajo y para adentro, evidentemente si tengo 30 grados por aquí o un grado, por el otro lado, tiene que ser menos un grado para crear continuidad. Por lo tanto, esa es la explicación de que en uno de los criterios sea con el signo positivo y en otro negativo. Bien, ¿cómo dibujar el diagrama de momentos una vez que ya he resuelto los problemas, el problema de hiperestático y conozco los momentos? Pues bien, parto primero de dibujar los diagramas isoestáticos de cada tramo, ¿de acuerdo? Fijaros que corta siempre en cero, ¿por qué? Porque estoy asumiendo que los apoyos son articulados siempre, me estoy olvidando de que realmente ahí hay un momento que se hace cada viga a su vecino en el apoyo y por lo tanto por ahora me estoy olvidando de eso. Siempre los apoyos en cada tramo depende del tipo de carga que tenga, por ejemplo si tengo una carga puntual pues me saldrá un triángulo, que tenga una carga más o menos continua como en este ejemplo pues me saldrá una parábola, etcétera. Pero siempre tocando a cero en los apoyos. Este diagrama se llama diagrama de momentos MI, de isoestático. Luego tengo el diagrama de momentos hiperestático, de la parte hiperestática, que como digo es de la parte de las variables hiperestáticas realmente. Entonces este diagrama siempre, 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 siempre va a ser líneas rectas, es decir, van a ser como trapecios o triángulos. ¿Por qué? Porque la única carga que existe en estos problemas son los momentos M0, M1, M2, etcétera. Por lo tanto los diagramas en cada apoyo tienen que empezar por fuerza en MI y acabar en MI más 1. Que en este caso, como en este caso ocurre M0 y M2 valen 0, pues solamente tengo M1 abajo de valor el que sea y acaba valiendo 0. ¿Que tengo más tramos? Pues me saldría una función que sería recta a trozos, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay un tema que es ahora el cómo combinar esos dos diagramas de momentos. Hay que sumarlos, ¿de acuerdo? Para obtener el diagrama real de la estructura. Por ejemplo, para saber dimensionarlo. Si quiero dimensionar una viga continua tendría que buscar dónde está el momento flector máximo para dimensionar la sección que necesito, como ya sabéis, por el tema de flexión de esfuerzos, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo sumar estos dos diagramas? Pues lo podría hacer analíticamente con ecuaciones, pero eso es bastante trabajoso y muy dado a errores. Entonces, el método que se recomienda es el siguiente. Voy a utilizar un convenio de signos, esto es lo que encontraréis en todos los libros de resistencia materiales, en el que los diagramas de momento isostático, así llamados, los dibujo con el criterio común de poner momento positivo hacia abajo y momento negativo hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero el diagrama de las variables hiperestáticas, el diagrama de abajo, lo voy a dibujar al contrario. Ojo con esto, voy a dibujar momento positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es sumar estos dos diagramas, ¿vale? Pero si pudieran gráficamente superponer uno con otro, que es lo que voy a hacer realmente, esa superposición, si yo tomo esa línea que he marcado ahí, la línea del momento, del momento hiperestático, como si fuera el nuevo cero, como si fuera el eje horizontal del diagrama de momentos, y lo superpongo sobre la otra gráfica, eso sería como una resta, estaría restando uno contra otro, ¿de acuerdo? Entonces, si directamente el diagrama MH lo dibujo con signo contrario y lo superpongo sobre el otro, estoy restándole menos el otro. Menos menos significa sumar, ¿de acuerdo? Es un poco complejo, lo entiendo, pero espero que con este gráfico se entienda. Entonces, si veis el gráfico resultante arriba, espero que ahora se entienda. Estáis viendo la superposición de los dos diagramas, donde aparece con signo negativo y positivo el trozo del diagrama isoestático que queda por abajo y por arriba, respectivamente, del diagrama hiperestático, ¿de acuerdo? Es decir, que la línea que aparece como línea recta, como un triángulo, que es la parte hiperestática, es el cero. Si pasa por ahí el diagrama isoestático, significa que justo el diagrama isoestático vale lo mismo que el diagrama hiperestático, pero con signo contrario, por lo tanto, valdría cero. Es decir, sería un punto de momento cero, ¿de acuerdo? Un punto de inflexión. De hecho, esto me sirve también para calcular la deformada estima de una viga continua. Es muy importante los cruces, como digo, del isoestático contra el hiper, donde cruza, es un punto de inflexión. Pero luego, lo más importante para dimensionar es ver dónde están los máximos, máximos y mínimos del diagrama resultante. Para ello, tendré que dibujar como si fuera una tangente, pero ya no me vale buscar el máximo y el mínimo en la vertical directamente, porque eso es correcto cuando el cero es una línea horizontal, ¿de acuerdo? Ahora tengo que buscar, trazando la tangente a cada segmento del triángulo de la parte de abajo, lo que pone como nueva línea cero, tengo que ir trazando tangentes a ver dónde corta, como se ve en ese dibujo, a la parte isoestática y en ese punto tendría el momento flector máximo de cada tramo. Por lo tanto, las dos tangentes que aparecen ahí dibujadas serían los máximos en mitad de los vanos, pero realmente en este caso y casi siempre ocurrirá que el máximo en valor absoluto está justo en el apoyo, ¿de acuerdo? Que sería momento negativo. Y los momentos máximos positivos durante los vanos, pues son máximos locales, pero no son máximos absolutos. Bien, vamos a aplicar ahora todo lo que hemos visto con este ejemplo. Vamos a calcular los momentos internos, los momentos de reacción y del momento flector en los apoyos intermedios de esta viga continua, ¿de acuerdo? Que tiene tres tramos. Bien, aquí tenemos la estructura, la viga continua y por lo tanto lo que vamos a hacer lo primero es decidir cuáles son las variables hiperestáticas que, como decimos, van a ser siempre los momentos flexores en los apoyos. Va a ser el momento flexor en el apoyo A, va a ser este MA, por aquí voy a tener el apoyo B, momento flexor, tanto para la izquierda como para la derecha. La dirección en el que lo dibujo es sencillamente atendiendo al criterio de momento flexor, como sabéis el momento flexor positivo es así, por lo tanto si corto en una sección, si corto la viga por aquí, me debe quedar que en el trozo que queda a la izquierda, la cara vista es la de la derecha, por lo tanto tengo que dibujarlo en sentido antihorario y en el trozo que queda a la derecha, la cara vista es la de la izquierda, por lo tanto tiene que ser en sentido horario. ¿De acuerdo? Ese es el criterio que tomo para dibujar la variable hiperestática. MD, por aquí sería MC, MC y MD. Bien, de todas esas hemos dicho que hay cuatro, ¿vale? Cuatro momentos. ¿Cuáles son realmente variables hiperestáticas? Pues bien, debería cuadrarme con el grado hiperestático del problema. ¿Cuál es el grado hiperestático? Pues tengo internamente sé que es cero y externamente tengo tres reacciones, cuatro, cinco y seis. Seis menos tres, tres. Grado hiperestático, tres. ¿De acuerdo? Por lo tanto tengo que tener al final tres variables hiperestáticas y tengo que llegar a un sistema de ecuaciones con tres ecuaciones de compatibilidad y tres variables que las voy a despejar de ahí. ¿Cuáles son las variables como digo? Pues MA si va a ser una variable porque está en un empotramiento, MB también porque es interno, MC también porque es interno y MD no, porque MD está en un apoyo externo del cual conozco su valor perfectamente. Si hubiera una fuerza sería el valor de la fuerza del momento. Como no hay, sé que vale cero directamente. Por lo tanto, las tres variables hiperestáticas son MA, MD y MC. Y ahora procedo a dibujar los uno, dos, tres, los tres tramos independientes con los sus problemas que voy a estudiar. Bien, estoy dibujando los distintos tramos. El tramo que va desde A hasta B, desde B hasta C y MDC hasta D. Lo estoy dibujando dos veces porque, como dijimos, lo que vamos a pretender hacer ahora es dividir la parte isoestática y la parte llamada hiperestática. Aquí voy a poner las cargas reales y aquí las cargas de los momentos de las variables hiperestáticas, que son los momentos flexores internos. Bien, fijaros, quería llamar la atención sobre el tipo de apoyo que he dibujado en cada en cada sección. He tomado el convenio de dibujar todos los de la izquierda siempre como apoyos articulados y los de la derecha siempre con carrito, con un apoyo simple. ¿Vale? ¿Esto por qué? Aunque no se corresponda con la realidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a efectos de estudiar la flexión, si yo tengo, como he dicho antes, si tengo un problema en el que, por ejemplo, esto no fuera carrito, sino que esto fuera directamente apoyo, apoyo articulado, apoyo articulado, si las cargas que tengo son todas verticales, al final el que se puede mover horizontalmente es irrelevante. Lo único importante es que no pueda moverse verticalmente. ¿De acuerdo? Y cuál de los extremos puede girar, que en este caso vamos a decidir siempre estudiarlo como que pueden girar, como vigas vía apoyadas, que se llaman. Por lo tanto, siempre lo puede dibujar así, independientemente de cómo venga esto. Esto es hablando en general siempre para una viga continua. Si tengo una viga con una rótula o algo, pues ya habrá que hacer algo más especial. ¿Vale? Entonces, sobre estas estructuras que, como digo, están preparadas para dibujar la parte de cargas reales y de variables hiperestáticas, pues voy a ir dibujando las cargas. ¿Variable real que haya sobre el tramo AB? Pues la carga continua. Una carga continua, en este caso, de una tonelada por metro. Sobre este mismo tramo, ¿cuáles son las variables, o sea, las cargas de las variables hiperestáticas? Pues MA y MB. ¿De acuerdo? Pues por aquí tengo MA y MB. Siguiente tramo. Solamente tengo una carga real de 4 toneladas por aquí y las cargas hiperestáticas serían MD y MC. Y finalmente, en el último tramo tengo dos cargas de 3 toneladas. Por aquí una variable MC y por aquí nada. Lo podría escribir, pero vamos, para ser genérico. Esto sería MD, que en este caso concreto sería 0. El problema original lo he descompuesto en la suma de todos estos, más una serie de ecuaciones, como vimos. ¿Vale? Las ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones deben ser? Pues si tengo un gradito hiperestático 3, necesito tres ecuaciones, que son compatibilidad de giros. Voy a ir apoyo por apoyo mirando. Entonces, en el apoyo A, ¿qué tengo? Que el giro de A, que aquí está libre de girar, en los dos sus problemas, en la realidad no puede girar. Por lo tanto, el giro de A, tengo que imponer que sea 0 por el empotramiento. ¿De acuerdo? Eso siempre va a pasar que en los extremos, en uno o en otro, o en los dos, tenga un empotramiento. Entonces, la primera ecuación, primera ecuación sería el giro de A es igual a 0. Ahora, este giro de A, ¿a qué es igual? Pues viene de dos cosas. Viene de sumar el giro que me provoca en el apoyo A. La carga I, entonces, giro en A de la parte I, del problema entre A y B, aunque no haga falta mencionarlo porque el A solo aparece en ese problema, ¿de acuerdo? Más el giro de A del problema H. Por lo tanto, la ecuación realmente sería el giro de A, I más el giro de A, H. Y ahora, ¿cómo obtengo cada uno de estos giros? Pues tengo que estudiar cada problema isoestático con todo lo que hemos visto en los temas anteriores. Esto es un problema isoestático de deformaciones. Podría aplicar, por ejemplo, un método muy eficaz, siempre sería aquí el segundo teorema de Mohr, ¿de acuerdo? Utilizando el ángulo que estoy buscando como la tangente, calculo el delta, ¿de acuerdo? Y ya está. Y directamente el delta, el delta me da esta distancia, ¿de acuerdo? Realmente. Entonces, utilizando la ecuación de que el giro en radianes multiplicado por esta distancia es igual a ese lado de allí, pues podría despejar cuánto vale el giro, a partir del segundo teorema de Mohr, como digo. Directamente lo que podemos hacer, si no, es utilizar el prontuario. Tiramos de un formulario en el que me vengan todos estos problemas ya resueltos y voy sustituyendo cada uno de estos con su valor, ¿de acuerdo? Que es lo que haremos en este caso concreto. Bien, entonces la primera ecuación era sobre el apoyo de A. En el apoyo de B, ¿qué tengo? Pues en el apoyo de B, el punto B puede girar libremente, pero en concreto girará lo mismo por la izquierda que por la derecha, ¿vale? Entonces la segunda ecuación será el giro de B en la parte isoestática del problema AB, es decir, este ángulo de aquí, si lo tomo la deformada será en este caso algo así, ¿de acuerdo? La viga tiene una carga vertical, se deformará hacia abajo y el ángulo será este de aquí. El giro de B en el problema AB en la parte I. Y este de aquí, si tengo un momento y otro momento, pues bueno, dependiendo del valor de los momentos, si son positivos o negativos, vamos a asumir que son positivos, para dibujarlo solamente, pues bajaría algo así, ¿vale? Y la tangente sería esto. El ángulo de B en el AB por la parte H. Bien, pues el giro del punto en la sección B por el lado AB tiene que ser igual al giro de B en el lado BC. Y el de AB, hemos visto que es la suma de estos dos, por lo tanto sería el giro de B en el ABI más el giro de B con el AB en el H, tiene que ser igual a este de la derecha, que aplicando el mismo razonamiento, pues tengo aquí un ángulo, el giro de B del segmento BC en la parte I, y aquí tengo esta deformada, otro ángulo, el giro de B del segmento BC en la parte H, ¿vale? Ese se descompone en la suma de estos dos ángulos. Estos dos ángulos sumados me darán el otro. En la práctica, y casi siempre ocurrirá esto, los momentos internos van a salir negativos, casi siempre. En una viga continua, porque si tengo una viga sometida a carga desde arriba, el tipo de flexión que me provoca es de tipo en el momento flexor negativo. Si lo pensáis, veis que la deformada es compatible con ese criterio. De todas formas, lo dibujo positivo y ya automáticamente la ecuación me saldrá negativo, casi siempre, en alguno positivo, me saldrá lo que me tenga que salir, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tendré el momento B, B, C, I, más el giro de B en B, C, H. Y como digo, cada una de esas cuatro símbolos, cada una de esas cuatro variables, la voy a sacar con un prontuario, mirando el caso, caso por caso, de estas deformaciones. Bien, este último, pues exactamente igual, ¿vale? No lo voy a poner, pero vamos, igual de desarrollado, pero sería tercera ecuación, el giro de C visto por el lado B, C, tiene que ser igual al giro de C por el C, D. ¿De acuerdo? Y este a su vez sería la suma de otros cuatro términos. Bien, vamos a ver cómo resolver cada una de esas variables utilizando prontuario, por lo tanto estoy aquí poniendo un par de fórmulas que van a ser útiles. El primero, esto se puede buscar en cualquier prontuario de resistencia de materiales de vigas. El primero es un caso de una viga B apoyada con una carga uniforme Q, en la que lo que estoy buscando es la deformada, el giro en los apoyos. Bien, pues el giro por la izquierda y por la derecha es el mismo por simetría, ¿de acuerdo? Y en este caso puedo resolver que vale QL cubo partido de 24 E por I. ¿De acuerdo? Esto, como digo, se puede hacer tanto por cualquiera de los métodos, método de Mohr energético, segundo teorema de Mohr, o directamente editando prontuario el método de la curva elástica, como queráis, ¿vale? Otro caso que voy a utilizar muchísimo en este tipo de problemas es el de una viga B apoyada con un momento unitario en uno de los extremos, ¿vale? El momento M. ¿Qué forma deformada va a pillar la viga? Pues va a tener un ángulo que va a ser por aquí el doble que el de por el extremo, ¿de acuerdo? Es como que la viga se gira el doble en donde está aplicada el momento que en el otro de enfrente, ¿de acuerdo? En este caso tendré giro de A, giro de B, el giro de A, ¿vale? El M, M que me está aplicando aquí, multiplicado por L, partido 3 E por IZ. Y el de enfrente vale justo la mitad, vale M, L, 6 E por IZ, ¿de acuerdo? Es como digo, como que esto está más, está la viga curva, pero más cerca al máximo del punto de aplicación de la carga, como es más o menos intuitivo, ¿no? Bien, el tema de los signos, pues fijaros que esto puede no ser coherente a estos signos con los que he dicho que vamos a utilizar aquí. En los prontuarios, cada uno que miréis tendrá un convenio de signos distinto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cosa, el convenio que toméis vosotros para vuestro problema es otra. Y tenéis que tener cuidado en convertirlo de uno a otro. Vamos a mostrarlo, como digo, con este ejemplo. Vamos a empezar con esta ecuación. Primera ecuación, el giro de A por la izquierda, ¿vale? El giro de A es igual al giro de A isostático más el giro de A hiperestático. Entonces, el isostático es el giro que tiene una viga vía apoyada con carga continua, es decir, este caso, me voy a este prontuario, con una carga de una tonelada a longitud 4 metros, ¿vale? Pues tengo que sustituir simplemente los números, ¿vale? Y utilizar el convenio que he dicho. Si vamos a tener giros que sean positivos, si giran con respecto a la horizontal en sentido antihorario. Por lo tanto, esta fórmula me pone un valor positivo en su prontuario, pero en mi problema yo a eso le voy a llamar negativo, ¿vale? Entonces, porque gira hacia abajo, digamos. Entonces, para mí negativo es hacia abajo. Pues sería menos Q, la carga Q es 1, una tonelada por metro, por longitud al cubo, que es 4 al cubo, partido por 24 E por IZ. Fijaros que en nuestro problema, al final, el E por I se me va a ir, porque va a ir o igualado a 0, o todos los términos lo van a tener y se me cancelan, ¿de acuerdo? Mientras que la viga no tenga diferentes secciones, que sea una viga continua de la misma sección, al final esto se me va. Bien, esto sería el I y ahora el H también va hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque he asumido que el MA va en dirección positiva, por lo tanto giraría hacia abajo, sería el negativo, y estaría en este caso de aquí, en el segundo prontuario. Sería el giro de A es ML partido por 3, no por 6, porque estoy mirando el giro que hay justo en donde está aplicada la carga. La carga está aplicada aquí y estoy mirando el giro que hay aquí. Por lo tanto, sería menos M, ¿y qué M es? M A. Le he llamado M A. Multiplicado por la longitud, que es 4, y partido por 3, como he dicho, 3E por IZ. Y esto sería igual a 0. Y ya simplemente tendría que igualar aquí... Ah, no, falta una cosa, importante. Falta una cosa. El M H, el giro de H, perdón, me viene del momento M A, pero que no se nos olvide que aquí tengo otro momento, el MB. ¿Vale? El MB también está haciendo una deformación. Digamos que sería este caso de este prontuario aplicado dos veces, uno así y otro simétrico, traspuesto. ¿De acuerdo? Es decir, ahora tengo que aplicar el giro que produce N a un momento que esté en el otro extremo, que se llama MB. Sería como calcular lo que aquí en el prontuario se llamaba el giro de B, dividido por 6. ¿Vale? Entonces sería, continúo aquí, menos MB, ahora sí está correcto esto, multiplicado por longitud, 4, y partido por 6. 6E por IZ. Y esto tiene que ser igual a 0. Esto sería la primera ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ecuación puedo simplificar algunas cosas. El E por I se me va, como decía. Puedo multiplicar 24, ¿no? El 24 se me multiplica con el numerador y se me queda, bien, y simplificando un poco, si no me equivoco, queda 2MA más MB es igual a menos 4 toneladas por metro. Bien. Y esto sería la primera ecuación. ¿De acuerdo? Para los que conozcáis el método de los dos, de los, el teorema de los dos momentos y el teorema de los tres momentos, lo que acabo de hacer aquí es equivalente al teorema de los dos momentos. Es decir, cada vez que tenga una viga continua con un empotramiento y considere el primer tramo que está justo al lado del empotramiento, me saldrá una ecuación que liga el momento del empotramiento con el de la primera sección, MA y MD. Es decir, tengo una ecuación donde aparece MA y MD. Esta sería la primera ecuación. Repetiría lo mismo con el resto de casos de esta ecuación que he visto aquí. El giro de B por un lado y por otro, giro de C por un lado y por otro. Y con esto consigo un sistema de ecuaciones, como ahora veremos. Bien, entonces, haciendo lo mismo, llego a las tres ecuaciones, la 1, la 2 y la 3, por cada uno de apoyo, ABC, continuada de giros. Me da este sistema de tres ecuaciones con las tres incógnitas, las de espejo, ya sea a mano o con una calculadora. Hasta un sistema de 3, 4 suele ser fácil hacer la mano. Y me da, como os dije, valores negativos para todos los momentos, como suele ser el caso habitual en vigas continuas. No digo que vaya a pasar siempre, pero casi siempre. Vale, entonces sale MA menos 1,26, MB menos 1,48 y MC menos 2,82. Ahora lo que voy a hacer es dibujar el diagrama que quedaría de momentos flexores para que visualicéis cómo se hace el método de componer los diagramas que vimos antes. Bien, entonces lo que hago es plantear los dos diagramas de momentos flexores, es el I y el H, ¿vale? El H es muy sencillo, va a ser, teniendo en cuenta el signo, recordad, en el I, I va a ser negativo hacia abajo, positivo arriba, y en el H el contrario, negativo hacia arriba, perdón, al contrario. En el I estático es positivo hacia abajo y negativo hacia arriba, como es lo habitual en resistencia de materiales, y como cosa especial, para vigas continuas en la parte hiperestática lo hacemos al contrario. Positivo arriba, negativo abajo. Vale, bien. Entonces, empiezo a poner los momentos de cada una de las variables que me ha dado de solución. En MA valía menos 1,26 negativo, entonces lo dibujo hacia abajo. Menos 1,26, más o menos la escala, vamos a tomar que sería por aquí. MA, por aquí. En el apoyo B, en la sección B, sé que tengo menos 1,48, es un poquito más, ¿vale? En medio, ¿qué es lo que ocurre? Pues si solamente tengo esas dos cargas, tengo una línea recta, ¿de acuerdo? Que me va desde menos 1,26 hasta menos 1,48. Luego tengo, estoy hablando de solamente la carga hiper, me olvido de las cargas reales, ¿vale? Me voy al siguiente apoyo, CMC. Tengo menos 2,82. Menos 2,82 es aproximadamente el doble, ¿no? De esto. Debería salir a escala, pues, por aquí. Otro segmento de línea recta. Y esto sería menos 2,82. Y me voy directo ya al último apoyo, que es el D, donde sé que tengo un aumento flexor 0, por lo tanto es una línea recta, así. Bien. Este es el diagrama M, M, H. En el eje Z, a lo largo de X. Ahora, tengo que dibujar el diagrama de momento de las cargas isostáticas, es decir, de cada tramo, solamente dependiendo de su carga y asumiendo que hubiera una viga apoyada en cada extremo. Entonces, tengo, siempre tengo que pasar por 0, por 0, por 0 y por 0. Eso siempre, siempre. Y ahora, ¿qué tipo de carga tengo? Me dice el diagrama que tengo. Pues, si tengo una carga uniforme, me va a salir un momento flexor positivo, por lo tanto, hacia abajo, con forma de función cúbica, ¿no? Función cúbica, exacto. Y el valor máximo, pues, lo puedo mirar en un prontuario, lo que me corresponda, ¿vale? Lo puedo calcular, pues, aplicando un corte aquí, viendo el momento que me sale. ¿Cuánto valdría el momento en el siguiente tramo? Pues, una carga puntual, como sabéis, me sale un triángulo. ¿De acuerdo? Positivo por aquí también. Y aquí, pues, parecido, pero por segmentos. Sería algo así. ¿Vale? Y positiva. Vale. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, esto lo tendré que dibujar a escala, con su escala correspondiente, y superponer este dibujo encima del otro. ¿De acuerdo? Y entonces, los trozos que corte por arriba van a ser lo que quede como negativo y lo que quede por abajo, positivo. Vamos a verlo. Bien, entonces, tendría que ir dibujando, como digo, superpuesto a este diagrama isostático, el hiper. Entonces, me empiezo yendo aquí, el menos 1,26, y trazo una línea hacia el menos 1,48. ¿De acuerdo? Que si esto estuviera a escala, esto debería cortarme por aquí en mitad, por aquí. Aquí, menos 1,48. Entonces, trazo esta línea y el concepto es que esta línea es el cero. Es decir, donde corta la isostática con la hiper, ahí el momento flextor resultante es cero. Es decir, hay un punto de inflexión en la deformada justo ahí. Vale, aquí hay un punto de inflexión y aquí otro punto de inflexión. ¿Vale? ¿Cuánto vale el momento real máximo en este momento? Pues, por aquí se puede ver que el máximo estaría trazando la tangente a esta línea, por aquí, en esta línea vertical. Ese sería el momento máximo positivo. Pero, por aquí tendría negativo y por aquí tendría negativo. ¿De acuerdo? Y es más grande este que este. Entonces, el momento real resultante final sería, en el empotamiento de la izquierda, menos 1,26. ¿De acuerdo? Y además me cuadra con el valor que he obtenido de MA, que vale justo al contrario negativo, menos 1,26. ¿Por qué? Porque la línea isostática queda por encima de la línea hiper y por encima era negativo. ¿De acuerdo? Y justo el punto está cero y esto es menos 1,26. Por lo tanto, la cota aquí hay es 1,26. Aquí habrá lo que haya, se puede calcular, ¿de acuerdo? Buscando el máximo del trozo isostático, pero el máximo no estaba aquí. Va a estar casi siempre en el apoyo. Entonces, el máximo de aquí es 1,48, por el mismo razonamiento exactamente que en el apoyo A. Es decir, aquí hay un momento máximo de 1,48 negativo. ¿A partir de aquí qué ocurre? Pues tengo otra línea, ¿de acuerdo? Esto de nuevo, la escala debería ser más o menos algo así. Y entonces tengo una línea que va de aquí hasta, pues, por aquí. Hasta menos 2,82. De nuevo hay otros dos cortes y cada uno de esos cortes significa que el momento flector ahí vale cero, un momento flector real. Por lo tanto, hay otro punto de inflexión. Y otro punto de inflexión. Ahí, ahí. El momento máximo en este tramo, pues, aquí se puede ver que hay un trozo de momento flector positivo. Y aquí, de negativa, continúa el negativo de antes, porque está por arriba. Esto de aquí es la línea de cero, insisto. Todo esto de aquí es como si fuera el cero. ¿Vale? Y aquí hay un momento flector que es el más grande, de hecho, de toda la viga, que es el momento flector de menos 2,82. Este es el punto en el que más sufre la viga de toda la viga continua. ¿Vale? Y luego tengo ya, pues, la unión de esta línea con esta de aquí. Entonces tendría otro punto de inflexión por aquí. El último. ¿De acuerdo? Y este tramo de aquí sería momento flector negativo. Y este de aquí, momento flector positivo. Y el valor máximo que ocurre en cada tramo sería, pues, aquí sería la tangente a esa línea. Sería este. Esto de aquí sería aumento flector máximo positivo. Pero va a ser mucho más grande, evidentemente, este de aquí, que es el menos 2,82. Gracias. 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 Gracias.